Buenas tardes, mi nombre es Henry Martínez, trabajo en Rescate Animal Soave. Este oso hormiguero nos ingresó el día sábado proveniente de Turrialba. Fue encontrado por un particular, el cual lo trajo a nosotros. Tiene 5 días de nacido y tan solo pesa 300 gramos. Sigue con nosotros la historia de este hormiguero.